Bienvenidos a un nuevo capítulo de Digitalizados 3. Estamos conociendo las historias de 100 emprendimientos chilenos que buscan dar el salto en la era digital. Para eso está la asesoría de Entel en Digitalizados 3. En este capítulo de Viernes vamos a ver un resumen de lo que ha sido esta intensa semana. Soy Yanet Omeya, ingeniero químico de profesión. Tengo ya un poquito más de 60, con muchos deseos de emprender, de seguir haciendo cosas, de aportar. 30 años, más o menos, estuve trabajando en la gran minería del cobre y de repente un día, mirando la jubilación que iba a tener cuando saliera de la empresa, me doy cuenta que con lo que iba a ganar, no iba a vivir. Así que así fue como desde Antofagasta nos vinimos hasta acá al monte con la idea de hacer algo que todavía no sabíamos qué y que estos productos que nosotros fuésemos capaces de desarrollar estuvieran en armonía con el medio ambiente, fueran saludables para las personas y que tuvieran una capacidad de exportación. ¡Hola! ¡Adelante! Muchas gracias, ¿cómo estás, Yanet? Por favor, pasa. Por favor, adelante. ¡Qué lindo el lugar! Gracias. Entonces, llegamos a tu oficina, Yanet. Por fin. ¿Cuáles son los canales de distribución que actualmente estás usando? Mira, nosotros hoy día tenemos distribución en todo el país, en tiendas de productos naturales. Aproximadamente podríamos hablar quizás de unos 30 puntos de venta. Perfecto. Y ahora que con el tema de la pandemia optamos por abrir una página, un e-commerce, digamos, que estamos en este momento en pleno desarrollo. ¿Dónde llevan el control de estos clientes? ¿Qué cliente te compra qué cosa? No. ¿Rotación de inventario? ¿Cuánto estoy produciendo? No. Eso no se ha hecho hasta ahora, que esperamos que con ustedes empecemos a ordenar. ¡Ya! Sí. Quiero ver cómo está funcionando esa página web y también entender si es que esa página web te puede comprar cualquier persona de cualquier parte del mundo o solamente dentro de Chile. La primera que me pediste es que te mostrara, es esta que es nuestra tienda Puro y Natural, que es donde tenemos todos los productos que nosotros hemos elaborado y que estamos comercializando hoy día. ¿Qué pasa si hay algún potencial cliente que está al otro lado del mundo, supongamos en Nueva Zelanda, Australia, o en algún lugar donde haya mucha diferencia de horario, y te contacta en una hora a la que tú probablemente vas a estar durmiendo? No está eso. O sea, se pierde. Se pierde, claro. Ya sé cuáles van a ser las dos herramientas que te voy a sugerir. La primera es la posibilidad de poder entrenar un robot que te va a permitir ser tú en los horarios en los que tú estés durmiendo, comiendo. Y así el cliente, el potencial cliente no se va a sentir tan abandonado, va a tener una respuesta inmediata. Número uno, entonces, implementación de charco. Perfecto. Segundo, el control de tus clientes es lo que vamos a manejar con otra herramienta que se llama Sales Manager. Entonces vamos teniendo muy clarita la información de todos los clientes por un lado, qué le estoy vendiendo por otro, qué productos salen más, cuáles son los que les va mejor a uno, a otro, etc. De alguna manera, obviamente, te va a ayudar a ordenar tu negocio. Ajá. ¿Ya? Bien, bien, bien. Buenísima. Janet debe programar Chatbot y realizar el registro de todos sus clientes y ventas en Sales Manager. Para lograr cumplir con las tareas que la llevarán en la digitalización de Casona Almonte, establece contacto con su asesor en Tel, Tomás Fernández. Hola Janet, hola Fernanda. ¿Cómo estás? Hola, hola Tomás. ¿Cómo estás? Buen día. La otra vez hablamos de cómo potenciar algunos de los sitios web que ustedes tienen. En esa línea creemos que Salda Atacama es un sitio que tiene harto potencial, entonces lo que les quería proponer es una herramienta, ¿cierto?, que se integra a los sitios web, que es un chatbot, es un robot automatizado que les va a permitir, entre otras cosas, atender clientes que estén navegando en la página en cualquier minuto. Lo podríamos configurar hasta en inglés y eso nos permitiría capturar oportunidades de cualquier parte del mundo. Esto mismo después lo podemos utilizar para llenar la base de datos que ya estamos formando, ¿cierto? Esa es un poco la idea. La idea es que esto nos sirva como una captura de información de clientes para luego pasarla, ¿cierto?, al Sales Manager y ahí hacerle un seguimiento al cliente desde que visitó nuestra página hasta un cierre de venta. Súper. Vale, que le vaya bien. Gracias. Gracias, mi inventor. Permiso. Hola, Janet, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo. ¿Te parece que partamos por Sales Manager? Hemos subido hasta ahora los clientes. Sí, y está toda la información registrada. Toda su información registrada. Estamos trabajando, todavía no se ha poblado todo. Vamos avanzando paso a paso. Es que a mí me gusta todo muy rápido. Ah, pero yo también soy de acelerar, pero aquí no se puede tanto. Es difícil, yo sé, pero me tengo que hacer el tiempo porque el beneficio es costo-oportunidad al final. Vamos a ver cómo avanzaste con el chatbot, ¿te parece? Bueno, pensando en el producto que ya tenemos fuera de Chile, es que optamos por que fuera Salatacama, la página que usara este robotito simpático. Y le pongo la flechita y le va a dar una respuesta. Lo más importante de esto es mantenerlo activo. Eso significa, yo no creo cinco preguntas y cinco respuestas y me olvido. Tengo que estar constantemente alimentando a este robot para que sea cada vez más inteligente y dé mejores respuestas y no me deje desaprovechar la oportunidad de encerrar a ningún cliente. ¡Me alegro! Estoy muy orgullosa. Traumarion es un homenaje a mi mamá, básicamente porque ella me enseñó todo lo que sé respecto a repostería, a la cocina. Aquí la fruta se cuida, cuidamos nuestros árboles como corresponde, no le echamos nada de pesticidas, líquidos, raros, nada químicos. Cuando yo me di cuenta que no podíamos vivir del huerto, le dije, ¿sabes qué? Empecemos a hacer cosas con la fruta. Mermelada, concentrado, en fin. Y así empezó. Lo primero que hizo fue un cuchuflí con mermelada de naranja y marcar. Muchas veces a mí me dijeron, oiga, usted con esa facha vendiendo cuchuflí o mire, el auto que tiene. Yo le dije, bueno, ¿y usted tiene algún problema con eso? Hola, ¿cómo está? ¿Usted es Don Patricio? Sí, me gusta saludarla. Mucho gusto, yo soy Daniela. Me gusta conocerla. Adelante. Llegué, vamos. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo el lugar. Usted es Rita. Sí, yo soy. Rita y Don Pato. Yo vine a conocerlos a ustedes. Quiero saber cómo nació la historia de Fraumarion. Cómo se les ocurrió esta genial idea de hacer espumante en base a naranja. Entonces, primero, me gustaría entender, hacerme una idea de cómo manejan el negocio. ¿Dónde llevan el registro de sus clientes? Tenemos solamente este sistema bien rudimentario. Anotación del cliente con toda esa información. Y aquí se iba anotando todo las ventas. Sí, yo le pregunto a Don Patricio. Pregúntame, sí, dígame. ¿Cuánto vendió en febrero del 2018? Tengo que buscar mi formulario de la fecha y sacar la anotación. Qué tierno. Ya, a ver. ¿Dónde llevan la información del inventario? ¿Cuánto tienen que producir? ¿Cuánto tienen producido? ¿La materia prima para cuántas cosas les alcanza? Bueno, todo eso lo llevamos muy artesanalmente en un cuaderno, la verdad. Les voy a hacer la presentación entonces de dos herramientas que creo que son claves para el proceso de digitalización de Fraumarion. Ya, chiquillos. Vamos a reemplazar todos estos papelitos por esta maravilla y el software que les voy a presentar ahora. Sales Manager. Sales Manager. Ustedes van a poder incluir la información de sus clientes para poder vender de manera mucho más activa sus productos. Entonces, primero vamos a partir con contactos. Entonces, lo primero que van a hacer es ingresar la información de todos los contactos. Nombre del cliente, root, teléfono, dirección. Por otro lado, en contactos voy a agregar todos los contactos que yo creo que podrían ser mis potenciales clientes. Y empiezan a crear una base de datos. Ese es Sales Manager y les va a ayudar a tener una visión completa de su negocio a nivel de clientes. Y por otro lado, les voy a presentar la herramienta Microsoft 365, que es principalmente un lugar en donde van a tener acceso a un mail corporativo, Excel en línea. ¿Qué significa eso? Que toda esta información que está acá, ustedes la van a poder subir al Excel. Entonces, ustedes tienen acceso siempre, desde cualquier dispositivo, a ver exactamente la misma información. Para lograr el desafío de la digitalización de Fraumarion, Rita y Patricio deben registrar a sus principales clientes y ventas en Sales Manager y organizar el stock de Fraumarion en una planilla de cálculo alojada en Microsoft 365. Es por esto que se contactarán con su asesor, Entel Julio Hernández, quien de manera voluntaria los ayudará para avanzar en esta misión. Hola, señora Rita, don Patricio, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Bien, Julio. Tanto, tantos días. Una de las tareas que les dejó Daniela era ayudarlos con Sales Manager. Lo que yo les recomiendo es que va a diferenciar cuáles son sus principales productos, como el espumante, por ejemplo. Partir subiendo eso a la herramienta. Y lo otro que les aconsejo es que comiencen a diferenciar cuáles son los principales clientes. Correcto. Perfecto. Bien. Con eso vamos a poder tener una herramienta súper robusta y donde va a poder estar mirando su información 24-7. Cuando usted lo quiera, empecemos a trabajarnos. Muchas gracias. Sí. Vamos a digitalizarnos, vamos a quedar expertos. Usted muy bien. Un abrazo, nos vemos. Igual. Chau, chau. Chau. Por fin los encontré. Hola. Los estaba buscando. Oigan, chiquillos, ¿y cómo ha sido el proceso de digitalización? ¿Cómo han sido estas semanas? Mira, la verdad es que al principio un poco difícil, pero a medida que fue pasando el tiempo, a uno se le va haciendo más fácil. Todo te lo da la práctica en el fondo. Así que no, súper bien. Ay, qué bueno ya. Muero de ganas de ver entonces lo que hicieron. ¿Les parece que la vayamos a ver? Vamos. Ya. Bueno, ustedes tenían la misión de llenar con datos el Sales Manager. Eso. Aquí tenemos los clientes. Y el momento es de cuándo son clientes y toda la información por detrás. Sí, tienen toda la información, número de teléfono, dirección. Y ahora veamos entonces el inventario. Vamos al inventario. Todos los productos. Espumante naranja, barra de nuez, mermelada naranja. Ah, claro, con la foto del producto. La descripción, el precio. Las cantidades. Estoy usándolo todos los días. Eso. Para que así se me haga más fácil. Para soltar la mano. Exactamente, porque no te olvides que nosotros somos tercera edad. Buenísimo. Entonces la segunda tarea era usando Microsoft 365. Traspasar los papelitos, las órdenes de trabajo. ¿Cómo les fue con eso? Súper bien. Aquí tenemos todos los productos, la lista de productos, las cantidades de cada uno de los productos que tenemos en stock. Muy, muy simple y muy ayudador. Claro. Fácil de manejar, además. Y ahí también hicieron el detalle de las ventas. Oigan, los tengo que felicitar. Me pone muy contenta saber que personas de la edad de ustedes pueden también atreverse y digitalizarse para poder mejorar su negocio. Nunca es tarde para poder mejorar su negocio. Pero antes de que usted se vaya. ¿Ya? Yo quisiera. ¿Me tiene una sorpresa? Yo quisiera. ¿Me tiene una sorpresa? Convidarle un poquito de esto que está acá. Nos vamos con un brindis entonces. Vamos con un brindis. Vamos, Don Pato. ¡Éjale! ¡Vamos canto! ¡Alegría, alegría! ¡Salud! ¡Alegría, alegría!